Diablos se miden a la fiera. Los Diablos Rojos reciben este sábado a León en duelo de la jornada 5 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Con 5 puntos y ubicados en la novena posición de la clasificación general, el Toluca busca sumar su segundo triunfo en su casa, el Estadio Nemesio 10 después de sufrir una derrota de último momento ante las chivas rayadas del Guadalajara 3-2. Con la llegada de Juan Escobar, Renato Paiva incrementará sus opciones de recambio y específicamente para reforzar la zona baja que fue de lo que adoleció puntualmente en la cancha del Akram. El paraguayo ya fue registrado en la plantilla y de inmediato reportó al trabajo con el resto de la plantilla por lo que de así esquimarlo el técnico podría tener algunos minutos ante la fiera al igual que Alexis Vega que después de su trabajo físico. Esta semana ya hizo cancha con sus compañeros. Con León, las cosas no son diferentes. Tras cuatro fechas disputadas, se mantiene en la posición decimosegunda y tiene un punto menos que los rojos, es decir, cuatro. Los del Bajío le dieron la bienvenida a Andrés Guardado que decidió volver al balompié nacional para vivir su última etapa como profesional y de entrada podría ser el revulsivo en medio campo y también un atractivo para la taquilla. Al igual que Toluca, los Esmeraldas ya sufrieron su primer descalabro del torneo, por lo que ambos llegan con la necesidad de sumar de A3 para no rezagarse en el campeonato donde América, Tigres y Rayados marcan la diferencia. El duelo de este sábado está programado para arrancar a las cinco horas. Nuevo horario de los Diablos en casa y el silbante encargado de llevar las acciones será Ismael López. Luego de su derrota a media semana, los Diablos Rojos del Toluca regresan a su terreno para encarar otro difícil compromiso, ya que enfrente estarán los Panzas Verdes del León, equipo que ha ido en crecimiento en el presente torneo y aunque tiene un partido pendiente, una victoria los catapultaría a estar entre los mejores ocho equipos de la campaña en un partido intenso. Los choriceros cayeron en casa de Chivas, por lo cual sembraron dudas sobre todo en su sector defensivo, sin embargo, hace unas cuantas horas fue anunciado Juan Escobar, futbolista que seguramente aportará mucho en la parte baja del equipo mexiquense. León por su parte no pudo a media semana con el peor equipo del torneo, Mazatlán, situación que los pone sin margen de error en la capital del Estado de México para no seguir cayendo posiciones en la tabla general.